La garra charrúa es un sentimiento desafiante de orgullo e historia que le ha dado a los equipos uruguayos un gran impulso emocional, especialmente cuando se tienen que enfrentar a un equipo más poderoso, como es el caso de la final de la Copa Libertadores de 1987, que es considerada como una de las más dramáticas de todos los tiempos. Por la mitad de la década de los ochentas, América de Cali, el equipo colombiano, era una potencia en Sudamérica. Para 1987 habían ganado cinco títulos colombianos consecutivos y acababan de perder dos finales seguidas de Copa Libertadores. En 1985 contra Argentinos Junior por penales y en 1986 perdieron contra River Plate. América era muy favorita para finalmente ganar la primera Copa Libertadores para Colombia, formando un equipo notable con jugadores internacionales de Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay. Peñarol, por otro lado, fue visto como un equipo joven y luchador que explotó en el momento adecuado, saliendo primero en un grupo de semifinales compuesto por River Plate, quienes eran los actuales campeones mundiales de clubes y de Libertadores, e Independiente, que había ganado la mayor cantidad de títulos en la historia de la competencia. El director técnico de este equipo era el maestro Óscar Tavares. La primera final se jugó el 21 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Este partido tuvo dos fases distintas. Los goles llegaron temprano de parte de las estrellas paraguayas de América, Juan Manuel Bataglia en el minuto 8. Y Roberto Cabañas en el minuto 27. Pero de repente, en el segundo tiempo, Peñarol tomó control del partido, causando muchos problemas para América. En última instancia, esto no afectó el resultado final, pero fue un impulso psicológico importante que se llevaron para el partido de vuelta en Montevideo. Entonces, el 28 de octubre se preparó el escenario en el Estadio Centenario para lo que resultaría ser una vuelta muy emotiva. Peñarol tenía que ganar el partido para forzar una tercera final decisiva que se disputaría en terreno neutral. Un empate coronaría a América campeón de la Libertadores por primera vez en su historia. El partido comenzó con Peñarol atacando con furia al conjunto colombiano. Pero en el minuto 19 llegó el gol de América cuando Roberto Cabañas anotó de un contragolpe. Cabañas, gol. Gol de América de Cali. En este momento, seguramente se sentían campeones. Esto se puede ver en la reacción de los jugadores y los hinchas que viajaron. A medida que los ánimos comenzaron a subir, Peñarol siguió presionando para lo que parecía una remontada poco probable. El Centenario parecía temblar mientras que la hinchada empujaba a Peñarol en cada ataque. Finalmente, en el minuto 68, llegó el gol de Diego Aguirre, que fue el delantero estrella de esta campaña. A partir de ahí, Peñarol desaprovechó varias oportunidades muy claras para ganar el partido y mantener viva la final. Justo cuando parecía que corría el tiempo, a Peñarol se le dio un tiro libre en el minuto 87. Ahí, Jorge Villar anotó uno de los tiros libres más emblemáticos en la historia del fútbol sudamericano. El ambiente en el Centenario después de este gol fue realmente espectacular. Parecía que el gol llevaba el peso y el orgullo de toda la legendaria historia de Peñarol. Si bien rara vez he visto o escuchado una reacción como esta, lo irónico es que esto palidece en comparación con la tercera y decisiva final. ¡Ganó Peñarol! ¡Ganó Peñarol! Esa final llegó el 31 de octubre, en Halloween y en Chile. Este escenario es significativo porque fue aquí donde Peñarol ganó su tercera y cuarta Copa Libertadores de forma épica. ¡Pues él está lleno! El partido se había programado muy de repente, por lo que se jugó frente a solo 16.500 hinchas. Pero los que asistieron nunca olvidarán lo que sucedió ese día. El escenario era claro. Si el partido terminaba empatado después de 120 minutos, América sería campeón porque tuvo un mejor agregado en los dos primeros partidos. Entonces Peñarol tenía que ganar. Los primeros 90 minutos estuvieron llenos de tensión ya que ambos lados crearon claras oportunidades para abrir el marcador. Pero un momento clave ocurrió en el minuto 74 ya que tanto José Herrera de Peñarol como Roberto Cabañas, que fue un jugador clave para América, recibieron una tarjeta roja en la misma jugada. Hubieron ocasiones en ambos lados mientras que se abrían los espacios, incluyendo un claro penal que no se le dio a Peñarol. El partido se fue a tiempo extra donde parecía que el primer equipo en marcar se iba a llevar el título. Faltando 6 o 7 minutos para el final, Jorge Villar, el héroe del segundo partido, falló una gran oportunidad para llevarse el título. Para empeorar las cosas, los jugadores de América comenzaron a lanzar pelotas al campo para interrumpir el juego y acabar con los minutos finales. Solo tenían que aguantar otros 30 segundos con sus hinchas literalmente contándolos antes de lo que seguramente sería el pitazo final. Luego llegó el momento. Devuelve Bataglia, va arriba Viera, golpe de cabeza, la búsqueda Silva, tira para Villar, marca Valencia, sacó Valencia, sube Viera, viene para el Bomba, el Bombadiego, el Bombadiego, tira. ¡Gol! 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 ¡Gol!